Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video. Otro poco y no grabo, amigos. Bueno, por fortuna ya bajó un poco el ruido y vamos a empezar antes de que se me haga más tarde, amigos, porque me tengo que ir a entrenar. Limón. Por aquí tengo tajín con sal y de este lado tengo azúcar. Hace poquito en un video vi que una chica se comió limón con azúcar y pues se me antojó. Vamos a empezar. Primero con tajín. Oh, está muy fuerte, amigos. Ahí viene el avión. Listo, ya se fue el avión. Si me acerco a este lado es porque de este lado tengo mi micrófono y pues quiero apagar todos los ruidos externos. Está súper fuerte. Ahora con azúcar. Yo ya había prometido dejar el azúcar, pero bueno, por este video nos vamos a... Bueno, así está más soportable. Bueno, ya está. si me gustó bueno a mi me gusta mucho el limón casi a todo a todas las comidas les pongo limón casi a todas ahora una con ahí no 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 ayer fui a la estética a que me arreglaran las uñas no 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 No, 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 no. El azúcar está más crujiente. Vi en los comentarios que me estaban pidiendo un video de nuggets. Ya lo voy a hacer. Última. No, no, no. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña podía comer todo el día cosas con chile piquín. Salsa valentina. Paletas con chile. Todo eso me encantaba. La verdad es que mi mamá nunca me privaba de comer cosas. Y el chile me encantaba. Pero ahora, amigos, simplemente es que no lo soporto. Ya le cae, pues no sé, me empieza a arder el estómago. Y así. Sí lo como, pero la verdad es que ya muy poquito. Bueno, en menores cantidades. Ese carro. ¿Qué pasó? Ah, es un helicóptero. Listo, ya se fue el helicóptero. El último. Así quedaron los pores. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale like, por favor, y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.